Creo que es pop Bella luna, bella luna hoy En el mar reflejas un silencio Una nube es tu cuna hoy Llamarán las flores a tus sueños BELLA LUNA Bella luna hoy Guiarás los gatos de la noche Explosión de estrellas hoy Coincidí en tu viaje En mi calle 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 Un hechizo de mi luna hoy Moverá mis sueños Hasta el amanecer En mi calle En mi calle En mi calle avatar Es Bien Vedís En mi calle Evil En mi calle Gracias.